Los bancos centrales tardarán más y harán menos recortes de tipos de interés en 2024. Cristina, ¿qué ha motivado este cambio? Juan, de este cambio se ha visto motivado por dos cosas en específico. En primer lugar, mejores datos de crecimiento económico. Y en segundo lugar, una inflación que continúa su ritmo de bajada, pero más lento. Centrémonos en Estados Unidos. A principio de año, las expectativas eran de siete recortes de tipos que pasan del 5,5 al 3,75. ¿Qué se espera ahora y qué ha motivado ese cambio? Pues para contestar a tus preguntas, me voy a apoyar en este gráfico. La línea roja representa el número de recortes de tipos esperados por el mercado para el año 2024. Mencionabas siete recortes al inicio de año. ¿Qué se espera ahora? Se esperan tres recortes de tipos. ¿Cuál es el motivo de que se esperen menos recortes de tipos? Pues sencillamente mejores datos económicos. ¿Cómo medimos esos datos económicos? Pues los medimos con el índice de sorpresas económicas representado en el área gris. Entonces, en términos generales, a mejores noticias económicas, menor urgencia para la autoridad monetaria para bajar tipos de interés. ¿Y cuáles han sido los datos clave en este cambio de tendencia? Pues hay dos datos. En primer lugar, el dato de crecimiento económico del cuarto trimestre de 2023, de 3,3%, sorprendió mucho al alza. Y en segundo lugar, el empleo, que ha continuado bastante fuerte, especialmente en el mes de enero, con 350.000 empleos nuevos. Con estos datos, la narrativa del aterrizaje suave fue ganando mucho peso. ¿Y qué nos puedes decir de los últimos datos publicados? Los últimos datos nos dejan un diagnóstico menos claro. El mercado laboral continúa bastante fuerte y las presiones arealeales están en el foco del mercado. La Reserva Federal, por su parte, está viendo como variable clave la inflación de servicios. Conclusión. Bajadas de tipos. Sí, pero más moderadas. Este entorno que nos ha descrito Cristina, de moderación en el ritmo de bajadas de tipos de interés, en un contexto económico más favorable, nos abre un amplio abanico de oportunidades para optimizar y diversificar carteras de inversión. Se lo explicamos en más detalle en nuestro informe trimestral de mercado, disponible en santanderprivatebanking.com. Gracias por su atención.